En aquel tiempo, Jesús se retiró al país de Tiro y Sidón. Entonces, una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle, Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo. Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle, Atiéndela, que viene detrás gritando. Él les contestó, Solo he sido enviado a las ovejas descarreadas de Israel. Ella se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Él le contestó, No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella repuso, Tienes razón, Señor. Pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, Mujer, qué grande es tu fe, Que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Para Jesús, Cuando se trata del bien de las personas, Hay que traspasar cualquier frontera. Pero alguien más Traspasará los límites impuestos Por una sociedad injusta. Una mujer Que lleva en sí el estigma de la exclusión. Es mujer, Pagana, Y tiene una hija enferma. Aún así, Movida por su amor de madre, Se atreve a hablar, Se arriesga, Rompe los límites. Los discípulos no perciben su necesidad. Su insistencia molesta. Hay que hacerla callar. Jesús calla, Replica, No cede. Quiere que la mujer deje aflorar lo mejor de sí, Y lo consigue. Ahora es Jesús Quien cruza nuevas barreras. La cultura, La ley, El protocolo. La compasión de Dios No entiende de fronteras. El amor y la fe Abren sus manos. Ya no hay razas ni color, Solo una mesa, Un pan, Y un mismo Padre Que nos hace hermanos. Escribe Teresa de Lisier Todavía hoy Sigo sin comprender Por qué en Italia Se excomulga Tan fácilmente a las mujeres. A cada paso nos decían, No entréis aquí, No entréis allá, Que quedaréis excomulgadas. Pobres mujeres, Qué despreciadas son. Sin embargo, Ellas aman a Dios En número mucho mayor Que los hombres. Y durante la pasión De nuestro Señor Las mujeres tuvieron Más valor Que los apóstoles. En el cielo, Él demostrará Claramente Que sus pensamientos No son los de los hombres. Pues entonces Los últimos Serán los primeros. Más no los de los euros. Los jour Vamos a ver Bienvenidos Gracias.